Y es tan santiagueña el rumor de Salamanca La diversión va a comenzar Gime un violín y pintando a bailar Sombras del barrobo en la siesta dorada Hay un cantor de dulce voz Que suelta al aire sus coplas de amor Bajo del alero se acomoda la orquesta Y un bailarín que airó su anzalcón Su muda ya no ha viva el mar Y es tan santiagueña el rumor de Salamanca Se han puesto el sol y su farol Tras de los monjes a la luz el señor Sigue llegando gente al baile ¡Dame mi palma! 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 Se alegra el gentío cuando suenan los cohetes Despertarán cada rincón Y a la distancia se escucha el rumor Caen ya las obras sobre el patio de tierra Una vez más Quieren bailar con los legueros Bajando al compás Y es tan santiagueña el rumor de Salamanca Se acuesto el sol y su farol Tras de los monjes a la luz el señor Y es tan santiagueña el rumor de Salamanca La diversión va a comenzar Gime un violín invitando a bailar